Si esta noche no duermo, estoy puesto con El gordo abre la puerta y las bolsas y bienvenido al salón Si el niño dispara, yo voy con sus balas detrás Envenenado, aquí estamos todos colgados con el corazón nublado Mahara, he visto muchos como tú hablando a la espalda y callan Duermen en un seativista en el barrio, sí, morado de raya Tu saludo pa' mí es un cromo, pido alitas picantes y como Prefiero esto a su trono, salvaje flow, asomo Sergio Martín produce aquí mismo, siente el abismo Entierro a mi hijo en pirámides de Egipto, la madre lo quiso Canción de amor al odio es lo que siento, hijo de la gran puta Atienda a tu sargento, la música llora, yo siempre miento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!